Comienza el segundo día de la cumbre de la UE con la agenda llena y con mucha armonía. Al menos así es como lo ve el canciller alemán Olaf Scholz. Hemos terminado las reuniones de ayer y hoy con buenas noticias. Tras la cumbre, Scholz dijo que no habrá cambios en su política de solidaridad con Ucrania ni respecto al envío de armas a ese país. También habló de la situación de la seguridad de los bancos en la UE. Incluso con el presidente del Banco Central Europeo. También aquí hubo acuerdo. Por el momento no vemos motivos para estar preocupados. Por supuesto, me imagino que hace unas semanas nadie veía motivos para preocuparse por el Silicon Valley Bank y entonces pasaron cosas y lo mismo ocurre con Credit Suisse. Pero por el momento la evaluación es que los niveles de seguridad, los niveles de capital y de líquides que tenemos, que son suficientes. El sistema bancario europeo ha demostrado su valía y nos pone a todos en condiciones de decir que la supervisión bancaria europea y el sistema financiero son sólidos y estables y que tenemos una capitalización resistente de los bancos europeos. Pero Alemania no pudo librarse de las críticas. En teoría, a partir de 2035 solo se pueden matricular vehículos sin emisiones de CO2. Pero Alemania, a petición de los liberales del FDP, quiere que los motores de combustión puedan seguir usando los combustibles sintéticos conocidos como IFOL. Sé que el periodismo es un negocio de entretenimiento y que por tanto les parezca un poco aburrido que ya estemos todos de acuerdo, pero es que va a ocurrir y bastante rápido. Así de satisfecho se mostró el canciller alemán tras la cumbre de la UE. Y sin embargo, ¿por qué es Alemania que pone el freno a esa normativa que en principio busca la neutralidad climática en las próximas décadas? María García Sornosa, mi colega con más detalles en Bruselas. María, saludos. Y bueno, ¿cómo justificaba Alemania su negativa a este tema y qué sigue a contar de este punto? Sí, Jenny, lo cierto es que Olaf Scholz se encuentra en una posición muy complicada aquí en Europa. La negativa reciente de Alemania para oponerse a esa normativa europea que prohíbe la venta de coches de combustión a partir de 2035 ha generado malestar y estupefacción entre sus socios europeos porque era un acuerdo que ya estaba negociado, que ya estaba prácticamente cerrado y que amenaza con diluir las ambiciones climáticas de la Unión Europea que busca convertirse en el primer continente neutralmente climático en 2050. Aquí en Bruselas ven lo que está pasando como una cuestión de política interna alemana. Ha sido, de hecho, el Ministerio de Transporte, bajo el ala liberal, el que ha forzado esta postura. Sin embargo, a pesar de todo, la sensación es de optimismo porque se están intensificando y mucho los contactos entre Bruselas y Berlín. Hoy hemos visto también una reunión bilateral entre Olaf Scholz y Emmanuel Macron y la sensación y lo que nos dicen desde la Comisión Europea es que se llegará a un acuerdo tan pronto como la próxima semana. María, y esta ha sido una cumbre también que abordó muchos otros temas como la migración, como el apoyo a Ucrania y el huracán financiero pero con muy pocas decisiones concretas. Hay que decir, ¿qué conclusiones relevantes salen de esta cumbre entonces? Sí, Jenny, la de este jueves y viernes aquí en Bruselas ha sido una cumbre geoeconómica con muchos temas abiertos. Como dices, el principal mensaje que sale es el de calma y tranquilidad por las turbulencias que está viviendo el sistema financiero global. A pesar de la caída que hemos visto hoy con el Deutsche Bank, la sensación y el mensaje que sale aquí en Bruselas es que el sistema bancario europeo es resiliente. También hemos visto como la Comisión Europea y Polonia han anunciado que en el futuro convocarán una conferencia para repatriar a los 16.200 niños deportados por Rusia en Ucrania. Una decisión, unos movimientos que impulsaron recientemente, recordemos, esa orden de arresto del Tribunal Penal Internacional contra el presidente Vladimir Putin. Y no menos importante, Jenny, hemos visto también en esta cumbre un anuncio donde la Unión Europea ha anunciado un maratón diplomático a China. Úrsula von der Leyen, el presidente español Pedro Sánchez, su homólogo francés Emmanuel Macron y el propio Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, visitarán Pekín en los próximos días para estrechar relaciones y sobre todo para trabajar en un plan de paz en Ucrania porque en Bruselas se asume ya que China es un actor muy relevante sino imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo de paz duradero y sostenible entre Ucrania y entre Moscú. Tantos temas europeos y tu gran capacidad para seguirlos. Muchas gracias, María García Sornosa, allá, en Bruselas. Gracias, como siempre.